Para progresar en la complejidad de los ejercicios de propriocepción, mantenga el equilibrio con la pierna y mire hacia un lado y hacia el otro. Recuerde mantener el peso del cuerpo anteriorizado y la rodilla semiflexionada. Debe tener en cuenta que este ejercicio puede provocarle un desequilibrio mayor, por lo que le recomendamos tenga un punto de apoyo cerca por si lo necesita. Realícelo tres veces con cada pierna.